...y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta... Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza... Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección del señor Jaime Netare, en la gerencia de producción Caterin Manzano, y en los controles nuestro astro operador, el señor... ¿Cómo que te llamas tú? Alejandro Tobar. Alejandro Tobar, alias el Toby Tobar, él es jugador de softball del equipo... ¿Cómo se llama? Los cerveceros. Los cerveceros, claro, se te nota. Los birreros. Bueno, entonces, por aquí Roberto Gutiérrez, el astro boy. Tenemos el asistente de producción, María Eugenia Sánchez, Astroespica sin E. ¿Astroespica? Sí, ¿por qué te dije Sánchez si tú eres Núñez? Bueno, pegué la E. Astroespica 22, Astroespica sin E. Sí, sí, entonces, bueno, con toda la información astrológica del momento, qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo es la historia. Y tenemos hoy, hoy me trae un invitado. Él pensaba que él venía a ver la cosa, y yo lo sentí aquí al lado mío. Y entonces él está de invitado aquí. Henry. ¿Cómo estás, Henry? Bien, vale, bien. Espérate un poquito más. Perdón. Ajá. Bastante bien, gracias a Dios. Sí, señor. Este, a gusto aquí en tu programa, gracias por la invitación. Realmente yo venía a humear, a verte un poco. Ajá. Pero bueno, gracias por llamarme invitado. Te pegas más, levanta un poquito la silla. Pues tú hablas poquito y hablas bajito. Ok, ahora sí, listo. Bueno, nada, las gracias por la invitación y por tu buena... Astro Henry, te vamos a llamar Astro Henry. Gracias. Astro Henry, y bueno, Henry trajo a su asistente de producción, porque yo tengo mi asistente que es Astro Spica, y él tiene su asistente de producción que es Astropaqui. Es correcto. Astropaqui Pego. ¿Astropaqui o Astro Pego? Astropaqui. Astropaqui. Entonces, bueno, aquí en familia. Henry es amigo de hace cantidad de años. Este programa, hermano, se lo vamos a dedicar a la memoria de nuestro gran amigo Vicente Ford. Wow. Que fue un gran amigo tuyo. Excelente. Gran amigo mío, también más tuyo que mío, pero... Era un amigo universal. 100% y para ti fue como 200% amigo. Era un amigo universal. Este programa se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo Vicente Ford, excelente astrólogo, muy preparado, excelente, excelente persona, con mucho conocimiento, Vicente Ford, que es estar arriba, pues, ya está con los astros. Sí, ya está en el plano de los... de los luminosos, como bien dice. Sí, señor. Entonces, bueno, hoy vamos a... a ver, tenemos la luna en el signo de Scorpio. Fíjate, anoche a las 8 entró la luna en Scorpio. Entonces, la luna, entonces va a estar todo el sábado, todo el domingo, completo, y el lunes va a cambiar en Sagitario. Esa luna en Scorpio, es esa luna de profundizar, ir al fondo de las cosas, ¿verdad? Ciertamente, es una luna donde nos exacerba el tema o el gusto por lo... por las ciencias ocultas, o por lo oculto, por investigar qué hay más allá de esa primera imagen o esa primera máscara que nos pone la gente y nos pone la circunstancia. Entonces, ahondar en esos temas es parte de la luna en Scorpio. Sí, señor, entonces, con esa luna en Scorpio, también esa es la luna que yo llamo la luna del chacachaca. Yo la llamo la luna de la sexualidad alquímica. Pero el chacachaca es más bonito. Mira, él es pisciano y él habla así. Yo soy un poco más romántico. No, no, está muy bien, porque así tenemos el equilibrio. Además que tengo mi Mercurio en casa ocho. Ah, bueno. Y no solamente eso, sino que va de la mano con Venus en casa ocho. Ah, bueno, imagínate tú. Ajá, no te expandas mucho ahí porque me van a conocer más. ¿Cómo se llama? Amor alquímico. El amor alquímico es la sexualidad alquímica, porque nos lleva a estándares de sexualidad que tocan lo oculto de la espiritualidad. Exactamente. Está muy bien. Eso está bonito. Está bonito. Suena bien. Investigar. No es bueno operarse, no se hagan tratamiento. No, que me voy a hacer un masajito. Ni masaje, se puede hacer uno con la luna en escorpión. Y menos el masaje prostático. Hermano, tú no eres pisciano. ¿Qué tal? Ojo, es que, acuérdate que... Se le salió el Mercurio en la casa ocho. Exactamente. Y esa es la luna en escorpión. Bueno, entonces, porque es que con la luna en escorpión se producen inflamaciones, ¿cómo se llama? No se me olvida, hemorragia. Y que escorpión rige toda la área genital, toda la área que tiene que ver con esa zona un tanto prohibida. Bueno, entonces, a partir de entonces, a las tres y veinte de la mañana del lunes, entonces, entraron en el signo de Sagitario. Esa es una luna más lai, más alegre, va a estar el día lunes, el día martes, y hasta lunes y martes. Porque miércoles a las ocho cambian en Capricornio, pero Sagitario tiene que ver con el... con la... el pensamiento superior, el extranjero, el exterior, todas esas cosas. Funciona la luna en el signo de Sagitario. Es una luna alegre, optimista. A uno le gusta salir y divertirse con esa luna. Entonces, es bien chévere la luna en el signo de Sagitario. Para eso, es bueno para hacer desportes al aire libre, con playas, montañas, estamos trabajando, pero si usted puede, después del trabajo, échese su excursioncita, ¿ya? y le va bien. Esa es la luna en Sagitario también, todo lo relacionado con el extranjero y con el exterior. Cierto. Viajes, preparar viajes, todo eso, la luna en el signo de Sagitario. Y luego, pasamos el miércoles, que ya entra la luna en el signo de Capricornio, va a estar todo el miércoles y todo el jueves, la luna en Capricornio. Entonces, la luna en Capricornio, perdón, sí, la luna en Capricornio, miércoles y jueves, va a entrar en Capricornio, hasta el viernes, que entra en Acuario, pero a las 10 y 25 am. Entonces, ¿qué resulta? Que la luna en Capricornio, es una luna más fastidiosa. Más fastidiosa. Bueno, yo pienso muchas veces, a veces quiero saltarme un poco el prejuicio de que Capricornio es eso, sino que simplemente controla un poco más la emocionalidad lunar, porque es un signo muy de tierra, muy de voluntad, terráquea, muy enganchado en la tierra. Entonces, él se salta un poco la emocionalidad de la luna, por tanto, los emocionales, que somos la gran mayoría, pues lo vemos un tanto fastidioso, pero quizás no es tan fastidioso, sino que es un poco más serio. Es correcto. Bueno, viste, ahí está, ahí estamos, el acuario y el pisciano. Entonces, el pisciano habla más bonito de la cosa, pero es igual de válido lo que yo digo, lo que él dice. Está perfecto, ¿no? Se amplían los conceptos. Porque a veces, uno está, uno dice siempre lo mismo, ¿verdad? O de la misma manera. Entonces, así tú nos ayudas a matizar las cosas, y es verdad. Pero sí, por ejemplo, ya uno deja de ser menos emocional y se pone más racional durante esos días. Cierto. Y entonces, de repente, usted va, yo, mira, yo digo lo siguiente, una gente hace una fiesta, cuando uno en Capricornio y la gente ni va, porque no se quiere divertir, se quiere quedar en la casa, ese tipo de cosas. Sí. Esta no se queda buena, ¿ves? Y es buena para hacer negocios y para concretar. Estás más pendiente de actividades, más de trabajo. Exactamente. El Capricornio es mucho trabajo. Y una de las cosas que tú nunca vas a lograr es sacar a un Capricornio de su trabajo para llevártelo a un placer. Exactamente. Es muy serio. Capricornio le dice, mira, hay una fiesta o trabajar. Me quedo trabajando. Sí. A Sagitario le dice, hay una fiesta o trabajar. Fiesta. El Sagitariano. Fiesta. Cada quien, ¿verdad? De su punto de vista. Y Capricornio se dice, aburrido, ¿vale? Y no quiere divertirte. No, tengo que trabajar, tengo esta responsabilidad. Entonces yo me voy, voy a hacer mi trabajo. Después si me da tiempo, voy para la fiesta. Sí. Y de repente ni baila. Aunque yo tengo una amiga que es Capricorniana que oye el programa y me dice que ella sí baila. Claro que baila, pero que somos una mezcla de signos, ¿verdad? Claro, es importante recordar que ningún aspecto aislado determina. Somos un conjunto de signos y de energía que dependiendo de dónde están en cada casa, pues nos hace diferentes y nos hace multifacéticos. Mira, yo una vez hice una graduación con una luna en Capricornio, hermano. No fue nadie. Los que se iban a graduar nada más y habíamos invitado a un entido, alquilamos un salón de fiesta en el Hotel Marqués. Eso se quedó todo frío. Hicimos la graduación, quedó muy bonita, pero de verdad, usted hace la fiesta en Capricornio y la mitad de la gente no te va. Otra amiga que hizo unos 15 años con la luna en Capricornio y le faltó todo el mundo, todo el mundo. Fue bueno porque los que fuimos comimos más pasapalos y más comida. Porque entonces, y además le dan una, llévate esto, porque le dan uno para llevárselo para que no se le quede frío en la casa. Entonces, si está la luna en Capricornio y te invitan, tú vas porque te van a dar más comida y pasapalos, eso sí. Bueno, luego el viernes a las 10 y 25 en la mañana entra la luna en el superglorioso signo de Acuario. Uy, me tengo que poner de pie, Robert. Ponte de pie y firme. Entra la 10 y 25, entra la luna en Acuario, entonces vamos a tener un fin de semana de la luna en Acuario. Ahí, bueno, hacer cosas nuevas, distintas, inventar, porque Acuario es muy inventor, muy innovador, innovador, hacer cosas nuevas, distintas, todo eso tiene que ver con esa luna en Acuario y de repente usted va a cortarse a una mujer, por ejemplo, va a hacerse un corte de pelo, el color del pelo, del cabello y entonces se pinta de varios colores o inventa una cosa ahí rara con la luna en Acuario. También es bueno la individualidad, cosas nuevas, cosas que tú nunca has hecho, dale, hágalo. Claro, y ahí tenemos que recordar que Acuario, su regente natural es Urano y Urano los consideramos los astrólogos como el rebelde del zodíaco. Entonces implica la rebeldía, la prontitud sobre todo y lo repentino también, los cambios repentinos. Entonces la rebeldía te lleva a hacer cosas totalmente que van en contra de las estructuras y eso son cosas totalmente distintas y diferentes. Y además es la casa 11 que es lo de los amigos para mañar para tenerse reunirse con los amigos pero para hacer cosas buenas no te voy a ponerse cosas malas sino cosas buenas, cosas chéveres. Si quieres hacer cosas malas, pues no importa. A veces mira, a veces lo innovador resulta ser malo para las mentes conservadoras. Correcto. Y como quieres que sea, pues Acuario las va a hacer. Ajá. Las va a hacer. Y luego al final, el domingo vamos a tener una luna en Pisces. Esa luna es romántica. Bueno, tú eres pisciano. Sí, esa luna es la luna de tú sabes, esa luna llena donde tú haces el amor en la playa, esa es la luna en Pisces. Mira pues, ¿qué te parece para aquí? ¿Eh? Hacer la mujer en la playa. ¿Ah? Es esa luna, esa luna romántica. Esa luna del... Es romántica para ver una serie, una peliculita de amor, dase unos besitos, pero besos, pero piquitos. Sí, sin pasión escorpiana. En escorpio, tú haces otro tipo de besos más, tú sabes, más locuas. Más lenguetérico. Y en Pisces hacen unos besitos, ya nos vamos, ya va. Este más, puro piquito. Ay, qué bonita. Piquito y ya. Listo, ya venimos. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y junto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por RCR 750 AM porque lo bueno une una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM ¿cómo prevenir enfermedades? ¿cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿cómo mantener una buena calidad de vida? todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR RCR 750 AM porque lo bueno une ¿cómo influyen los astros en su cotidianidad? la respuesta es Guía Astrológica por RCR 750 AM y continuamos continuamos este bueno fíjense ustedes Henry Davila ¿no es? Davila Henry Davila él no sabía que iba a estar hablando aquí y lo agarramos totalmente cuidado y a mí me parece que lo está haciendo muy bien si a ustedes les parece que lo está haciendo bien pónganlo aquí que bueno ¿ve? eso 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 es la historia por aquí mira por aquí tenemos a Eva Laya Eva Laya nos está saludando esperando la guía astrológica Vindalia Urbina hola Vindalia ¿cómo estás tú? ajá este Mindre Mindre salud tribu astrológica y profe Roberto yo Mindre siempre Mindre vive en la Patagonia allá 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 no hay sol allá no hay nada no hay sol allá hay puro frío está todo el mundo congelado todo el día entonces Elena Gómez feliz tarde equipo de RCR soy nuevo oyente desde Vía Streaming desde el Estado Bolívar bueno Ellen Gómez que bueno bienvenida Ellen bien vas a aprender mucho y Rosa María Piñero que es una alumna mía que creo que está por Chile ¿no? ¿ves? por aquí tenemos a Francia Pietro Rosa Belvito Maribel Henry es un pisi revoltoso ya agarraste fama ya agarraste fama no 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 ya agarraste fama romántico romántico esperando Saturno retrogradación bueno todavía no ahorita está entrando saludos desde Maracay Ludwig Maru Solano Fiorella Rubio Maribel que es escorpiana ¿sí? desde Charayave Priscamato aquí dice buenas tardes ¿cuál es la diferencia en tener la oposición de Saturno y el segundo retorno de Saturno? bueno es que pasa Saturno afecta Saturno afecta dijimos que Saturno está afectando a Pisi a Virgo a Sagitario a Géminis puede haber algún problema de salud unos más unos menos quizás más a los de los primeros días del signo tú eres los primeros días del signo 25 de febrero sí sí entonces pero claro por ejemplo como tú manejas la parte espiritual pues quizás no te afecta tanto pero sí va a afectar este pero si además de eso fíjate si además de eso entonces tienes la oposición la cuadratura eres uno de estos cuatro signos y además te está dando la segunda vuelta que es cuando cumples 58 59 años pues ahí tienes uno más uno son dos es doble la cosa claro es fuerte es fuerte ajá y entonces listo Castillo propiedad Raiz mira desde Barranca Barranca Bermeja desde Medellín ajá Henry es romántico iluso y soñador mira ya está el hombre ya está agarrando fama y primera vez que viene es más hermano no lo voy a invitar más porque me está quitando protagonismo me está quitando protagonismo y no me gusta que esté aquí no no por favor yo vengo a apoyarte apoyarte ya protagonismo el próximo jueves Venus entra en el signo de Tauro Venus entra en Tauro va a entrar en su signo y entonces que pasa que Venus entra en Tauro bueno todo lo que es la parte las cosas buenas el lujo y el confort va a entrar en su primer signo que es Tauro entonces eso está bueno ahí y después vamos a dar la rueda zodiacal con la entrada de Venus en Tauro como afecta los signos pero fíjense cosas que yo les he dicho mira por ejemplo Selenky Selenky era es Scorpio y fíjate la cuadratura una guerra ahora se ahora se sale se salió de ya Saturno salió ya no le afecta a Selenky yo pienso que le va a ir muy bien a Selenky yo pienso que aquí empieza a levantar y que quizás ojalá ya esa guerra se termine aunque ya hay muchas cosas eso no es nada más una guerra sino cantidad de cosas que hay por detrás pero yo creo que le va a ir mejor y va a funcionar y le van a dar más ayuda de la que le están dando en este momento simplemente viendo a Saturno ¿no? que lo está afectando a él por Scorpio dijimos también por aquí que por ejemplo Tron es Geminiano ya le van a meter una querella el tipo va palo abajo hay algunos que van subiendo en las encuestas por el lado de los republicanos para mí ni siquiera va a ir a la bueno él va a perder a pesar de que Marte va a salir de Gémini bueno está con una peleadera estamos en una peleadera está con una peleadera el hombre sale todos los días Geminiano está con una peleadera pero resulta ser que Saturno lo va a afectar por ser Geminiano entonces yo no creo que él vaya a la llegue a las elecciones para mí en la primaria va a perder porque ahí hay un candidato que es Rondesanti que le va dando duro tengo que ver la carta de él a ver qué signo es y cómo está ayudado ¿no? entonces esa es la idea tú me mandaste a mí hoy unos movimientos del mes de marzo usted nos lo puede leer cómo no con mucho gusto léamelo de punta a punta cómo eso es una me gustó mucho y yo digo bueno esto lo podemos decir en el programa hoy sí bueno los movimientos de marzo claro claro marzo marzo de alguna manera es un mes que 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 a los astrólogos en general nos tiene digamos no preocupados pero sí atentos por la cantidad de movimientos y aspectos que 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 están implicando en ese mes parte de ese movimiento pues lo acabamos de vivir el 3 de de marzo con justamente la entrada de Saturno en Pisces que ya marca de alguna manera un aspecto bien determinante bien importante porque está saliendo de Acuario que estuvo allí por 3 años aproximadamente y está entrando en el signo de Pisces por otro lado pues vamos este no solamente eso vamos a presenciar lo que es el equinoccio verdad de primavera u otoño dependiendo del hemisferio que implica lo que es el comienzo realmente del año eh astrológico y es verdad es el verdadero año eh de nosotros que es el cero de Aries es el comienzo del año y eso es el 21 de marzo por tanto eso se potencia aún más con 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 el tema de este Plutón entrando a Acuario saliendo saliendo de Capricornio Capricornio y entrando a Acuario entonces este esos aspectos vienen vienen fortalecidos este además con una luna nueva en Aries que Aries por por demás regente de de el equinoccio y regente cuyo regente es Marte implica una nueva energía una nueva fuerza y un nuevo comienzo en este en este nuevo año astrológico a partir del mes de marzo entonces bueno eso para empezar y y además de eso pues podemos ver que la mística la mística de Pisces se va a ver envuelta en 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 las reglas o en las o en las líneas serias de lo que es Saturno entonces va a haber como una especie de entre paréntesis contradicción más no es una contradicción sino que es como que Pisces regido por Neptuno el soñador pues se va a ver enfrentado a la realidad Saturnina muchas veces no es que va a dejar de soñar pero también puede llegar a tener ciertas pesadillas porque Saturno lo va a sentar de ancas por llamarlo de alguna manera y y vamos a empezar en en conjunto a ver una realidad que hemos venido negando por años eso es un tema interesante a partir de este año de esta de este nuevo de este nuevo año astrológico que se inicia el 21 de de marzo exactamente por allí ahora este hay otro tema que que nos llama mucho la atención que es este es más me atrevería a decir que 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 Plutón entrando en Acuario es como que vamos a reiniciar a resetear un montón de cosas porque recordemos que Acuario tiene que ver mucho con la tecnología que es Urano y entonces ese Plutón viene a a destapar a a resetear a a reiniciar los procesos que nosotros hemos venido viendo hemos venido viviendo y experimentando con nuevas cosas que se van a empezar a ver en la en la faz de la tierra porque estoy hablando digamos en de manera de ver un poco la astrología mundial también recordemos que nosotros no como venezolanos también como gente de aquí de este país no estamos divorciados de lo que implica la la geopolítica mundial y esto implica una serie de 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 formas y de y de vivencias a nivel mundial que es como que se va a destapar la olla porque Plutón de alguna manera hace que se destapen las ollas y empezamos a ver ciertas realidades que que han estado ocultas por eso Plutón es el regente escorpión donde podemos vislumbrar y manejar lo que es lo oculto las ciencias ocultas y los temas ocultos que han estado solapadamente escondidos entonces es un tema que vamos a empezar a ver de hecho ya lo hemos empezado a ver con el tema de los LGTBI con el tema de de la las estructuras tanto sociales económicas estructuras religiosas que han estado en la palestra de de un tema por demás si se quiere delicado sobre todo la parte la parte de los sistemas de creencias se va a ver muy muy destapada y yo le decía en estos días a alguien creo que era a ti mismo Roberto cuando tomábamos café allá en una en un café en una panadería que yo no yo no me imaginaba que iba a ser la gente de fe cuando se empezaran a destapar las ollas se empezaran a destapar todas las cosas ocultas que mantienen la religión que mantienen la religión y eso no no va enfocado solamente a la religión católica sino a todas las religiones del mundo que de alguna manera han manipulado y han han dirigido la voluntad de de una humanidad eso eso son cosas que si señor bueno muchas gracias que nos tiene bien atentos y la expectativa fíjate tú por aquí tenemos creo que nos queda un minutico tenemos a Mindalia que las redes tuyas las puedes decir ahorita o después cuando vengamos del corte que te quieren seguir miren todo no hermano no te voy a volver a invitar Petronila Vázquez Marisol Vázquez Patiño este como afecta Júpiter Acuario pero Júpiter está en Aries entonces pues todavía no Júpiter está en Aries no ayuda mucho Acuario Júpiter está en Aries en este momento y tengo a mi pana bueno un gran amigo y amigo de mi hijo gran amigo de mi hijo que se Gus Lightyear ese es Gustavo gran amigo de mi hijo que yo lo quiero mucho a Gus Lightyear este que algo bueno para Sagitario pero mira que tiene voz de locutor hermano están aquí que tiene voz de locutor gracias mira un abrazo ya vamos a hablar de Sagitario pero no le vienen cosas muy buenas a Sagitario pero te vamos a ayudar ya venimos hermano ya venimos ya venimos les estamos presentando guía astrología por RCM 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor de costa a costa cada semana usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR el pitazo en Vargas acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral comentarios denuncias reportes de tránsito y como están las playas información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas el pitazo en Vargas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM como prevenir enfermedades como actuar en casos de emergencias médicas como mantener una buena calidad de vida todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR RCR 750 AM porque lo bueno une los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM ajá continuamos con nuestro programa Guía Astrológica mira me hicieron la siguiente pregunta ¿cómo le va a ir al conde Guacharo con su candidatura? bueno fíjense el conde Guacharo es acuariano yo sabía que era acuariano porque un tipo así con esa esa cuestión lo que él habla lo que dice esas habilidades que tiene pues es muy de acuario entonces chévere bueno en principio Saturno no lo va a afectar de todas maneras le quería decir a Gustavo que Saturno va a afectar a los sagitarianos Gustavo es sagitario vive en el exterior tuvo un negocio de importaciones y exportaciones fíjense gran amigo del hijo mío y resulta que es sagitario puede ser que sientan las cosas un poquito frenadas a nivel laboral un problema un debilitamiento físico puede tener sagitario y pendiente Roberto ¿te importa la fecha en que está la luna en un signo para saber cómo nos va a ir? no la luna lo que nos dice es cómo cómo la energía que se está manejando en el día y para qué utilizarla para qué utilizarla pero que uno lo que tú tienes que ver es con qué luna pues te va mejor también depende de las casas la carta astral hay muchas cosas que tenemos que mirar ahí pero eso también me pregunta que cuánto o que cuándo sale Marte Gemini los geminianos tienen desde agosto desde agosto están están ahí con una peleadera los geminianos ¿verdad? entonces este ya está 23 grados Marte ¿está que se va? yo creo que se va ahora un mes menos no, no, no menos yo creo que para fin de mes se va 23 23 ya se va Marte Gemini y va a pasar cáncer entonces lo que van a estar un poquito así con conflictivo y peleones van a ser la la los los cancerianos ¿no? van a ser los cancerianos entonces porque cuando Marte entra en un signo las personas en ese signo se ponen así de esa manera entonces esa es la situación que tenemos con respecto a esto este el día viendo repasando aquí los movimientos de marzo que el sol va a entrar en aries y como tú dijiste es el equinoccio para nosotros aquí arriba el equinoccio de primavera abajo el equinoccio de otoño pero si definitivamente el inicio del año astrológico indistintamente que aquí sea primavera y abajo otoño el inicio del ciclo astrológico la entrada del sol en el punto Bernal que es el cero de aries normalmente hacemos una una carta que es la carta del cero de aries y nos indica como va a estar el año quien es experta con las cartas del cero de aries es esta Ariadna Flores yo voy a ver si hacemos algo para que Ariadna venga o aunque sea por teléfono que nos hable un poquito de como veía el cero el cero de aries para Venezuela y para más o menos o casi Latinoamérica va a estar más o menos parecido pero como va a estar el aries para Venezuela mira tú sabes que una vez nosotros hicimos una reunión del cero de aries y Ariadna dio las dio las predicciones y ahí estaba de candidato estaba Chávez y estaba Enrique Caprila las elecciones del dos mil del dos mil doce y Ariadna dijo ahí el que gane las elecciones en el dos mil doce no va a ser presidente en el dos mil trece y efectivamente pasó pasó gana Chávez y no fue presidente se murió se murió entonces la verdad que la pegó a mí eso no se me quita la mente cuando ella dijo eso el del doce no va a ser presidente en el dos mil trece y caramba interesante no y más interesante es la edad con la que él muere que fue en el segundo retorno de Saturno además exactamente a los cincuenta y listos que no quiere decir que en el segundo retorno de Saturno vamos a morir todos no 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 sino que hay que ver que aspectos venía mal y se puso peor exactamente si señor bueno es que tú sabes que cuando Carlos Andrés cuando los golpes cuando Carlos Andrés el golpe de de octubre el de febrero Saturno estaba en Escorpio en el signo de él eso fue un Saturno dándole duro a Carlos Andrés en el ochenta y ochenta y nueve no ochenta y nueve ahí fue Saturno dándole duro a Carlos Andrés en el noventa y dos en el noventa y dos estaba Saturno en el signo de Escorpio sin embargo y hasta lo sacaron de la presidencia siente como Saturno afecta sin embargo acuérdate que en el ochenta y nueve ese fue el Caracaso bueno hay una cuadratura Urano Urano Saturno y hubo un problema con con la estructura bueno entonces eso es lo que tenemos por ahí yo quería hablarle en este corte rapidito el el martes está en en Gémini y hasta el veinticinco o sea el veinticinco de marzo los Geminianos van a descansar desde agosto hermano esos Geminianos ahí tú conoces algún Geminiano bueno ha estado intenso verdad desde agosto ya se va a calmar va a estar tranquilo entonces eso sí va a ocurrir y viene cáncer entonces usted tiene un Geminiano al lado que lo tiene fastidiar desde agosto que está peleón o tú como Geminiano está acelerado porque también Marte afecta la tensión entonces muchos Geminianos que sufra de de problemas de tensión pues pueden estar con problemas de tensión alta y todas esas cosas ya cambia la cosa porque va para allá ya he visto muchos Piscianos Virgo ¿cómo se llama? Libra no Sagitario y Gemini Sagitario Pisis mira fíjense usted yo le voy a explicar esta lo que sabe astrología lo que sabe astrología resulta que Astro explica María Eugenia ella es nutricionista entonces viene y le llega una persona con un problema ¿verdad? porque ella trabaja con un nefrólogo ¿no? un médico nefrólogo exactamente un nefrólogo y médico nefrólogo es lo mismo ¿no? sí porque ella me corrige que no que no es un nefrólogo con un médico nefrólogo no pero es redundante Paquita muy seria no se ríe de los chistes que yo he hecho y todo el mundo se ríe menos ella bueno entonces 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 ¿qué ocurre? fíjate ella llega y ¿qué es lo primero que ella hace? ella le pregunta el signo a la persona entonces la persona ¿sí? sí ella bueno la estudiastrología es el negocio pero entonces la primera cliente que le llegó unos pocos clientes este año que le ha llegado ¿qué signo? le pregunta entonces resulta Scorpio y ella sabe que es la cuadratura y que por eso no es el problema y que seguramente le puede decir además cuando Saturno salga de ahí en marzo va a mejorar muchísimo hasta se le puede quitar el problema claro ya hay problemas críticos que no se te van a resolver pero definitivamente va a mejorar muchísimo se le pudiera quitar y entonces ahora le están llegando lo que le están llegando ahorita entonces le está llegando el pisiano el virgo el jeminiano y el sagitario ella ella es virgo y anda con un acceso a una muela ahí ¿sí? se le puso unos cachetes que se parece a un actor de televisión que se llama Kiko Kiko y ya sabemos por qué lo tiene eso es interesante saber estas cosas te das cuenta mira José Vladimir Vitale desde desde ¿cómo se llama? desde Cochilandia Cochilandia Adri Scorpio Adri Scorpio un chiste por favor chiste por favor necesitamos tu chiste que tiene dos semanas sin faltar está sancionada Adri Scorpio Adri Scorpio mira Adri Scorpio es un chiste tú no has visto el chiste de Adri Scorpio no Adri Scorpio que le dijo una toalla a la otra ¿sabes? no yo aquí toalla ¿te gustó? está buenísimo esos son los chistes brutal de los mejores ella ha ganado premios internacionales en el festival del humor y todo entonces superufor deberían darle al programa a Henry habla sin titubeo ni dudas ni lugares ni lugares comunes ahí está ¿ves? superufor estás vetado aquí en este programa estás vetado cuando tu programa cuando escriban no te voy a leer ok bueno debe tener algo en piscis que tú le caes bien porque siempre cuando no caen bien la gente es porque tu carta cuadra con la de la persona seguramente entonces eso algo le hizo clic claro eso ocurre por eso es que hay un cantante que te encanta cuando hay un cantante que te encanta un actor que te fascina incluso una persona que la viste y te cayó muy bien hay algo en la carta que cuadra con el otro ajá que le dijo que le dijo un chinche a otro para ser chichero yo te quiero para ser chichero yo te quiero está muy bueno algunos ese es más intelectual no más sí hay que explicarlo hablando bueno había un chichero que un chichero que estaba frente al banco Caracas eso era de los Bellutini y entonces era un tipo que le pide dinero prestado hermano usted me puede prestar 20 bolívares y entonces el chichero le dice mira hermano yo tengo un trato con el señor Bellutini el dueño del banco que ni yo presto real ni él vende chicha y solucionar el problema entonces exactamente entonces bueno chinchero ah chinchero fue que se le puso chinchero ah se comió la N ok 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 bueno entonces un poco yo quería hablar ya se nos fue mucho se nos ha ido el tiempo porque de verdad que ha sido muy agradable la conversación el programa dura ha sido muy amena nada más este ya terminado claro lo que pasa es que mira es normal porque que pasa yo estoy aquí todos los sábados entonces a veces pues uno puede caer en las mismas cosas hacer algunos comentarios iguales y cuando viene otra persona pues el programa cambia y toma otro rumbo entonces a veces uno no consigue invitados todo el tiempo no pueden venir entonces pues y claro esto es algo tan este sorprendente sorpresivo más que sorprendente porque yo no me lo esperaba tampoco yo era oyente del programa en vivo ¿cuáles son tus redes? este henry henrydavila24 arroba henrydavila24 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 con b pequeña davila davila si acaso henrydavila24 en instagram si bueno por ahí tú pones cositas este si algunas cosas aunque tú eres publicista si no me dedico cien por ciento a la astrología la astrología pero es publicista publicista diseñador gráfico y buen astrólogo si señor gracias entonces ya estamos listos hermanos nos vamos para el venga se fue ya venimos planetas ascendentes signos y mucho más en guía astrológica solo por rcr 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor voz de américa información precisa completa verás objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a robar su idea me parece de muy mal gusto cuando este la idea empieza a decir bueno esto no es mío es de venezuela eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico a mí eso me parece de mal gusto me parece que el marketing político no da para tanto así podemos ver el mantra de guaidó cese la usurpación gobierno de transición y elecciones libres él lo abandonó el G4 que es del cual él es engendro en representación bonos 2020 el hacer ingeniería financiera recoger unos unos reales que no hemos visto de ninguna manera aquí se habla libertad con vitor maldonado solo por rcr 750 la radio que se ve el doctor josé eduardo troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en rcr salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas rcr salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 a n los astros se inclinan pero no deciden el análisis completo en guía astrológica solo por rcr 750 a n bueno continuamos entonces el último corte del programa hermano se me ha hecho muy corto pero me preguntan para qué que si el 21 de marzo siempre nosotros el 21 hacemos algo ahí del día del astrólogo incluso muchas veces varia Ana nos habla del cero de de aria pues si en principio quisiera hacer algo para el 21 de marzo y hablar de eso sería interesante porque nos daríamos el abrazo de feliz año exactamente para nosotros los astrólogos empieza el año el 21 de marzo es el año nuevo nosotros tenemos el 31 de diciembre que no significa nada y el 21 de marzo que es el año nuevo astrológico entonces ahí es interesante incluso ya hablaremos en su momento porque el próximo programa es el 19 ¿no? el 19 bueno si para entonces nosotros hacer algo ¿cómo se llama? del del día del celebrando hay gente que celebra el día del astrólogo y gente que celebra el año nuevo claro también lo celebramos el 6 de enero ¿no? el 6 de enero también si, si Valentina bienvenida entonces bueno vamos a ver yo siempre hago una rueda zodiacal yo hago una una rueda zodiacal por lo menos entra Venus en Tauro entonces yo digo más o menos cómo le va a afectar los signos ¿no? no es un horóscopo como tal horóscopo sino cómo le va a ir los signos entonces vamos a empezar por Aries 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 el Venus le toca en la que está en Tauro le toca en la Casa 2 que es la Casa del Dinero entonces con ese Venus ahí pueden haber mejoras laborales pueden haber pueden conocer pareja en el trabajo pero le va a ir bien si usted tiene un negocio propio nuevos clientes incluso la gente tiende a hacer a trabajar un poco el cuerpo porque yo siempre le digo a los consultantes ¿cuál es tu principal valor material? porque esa es la Casa de los Valores Materiales entonces los consultantes se quedan bueno tengo un apartamento en Nueva York tengo uno en la playa tengo un carro pero digo el principal valor material que tú tienes es tu cuerpo son tus manos y es tu intelecto entonces ese aspecto de Venus pues tiende a que a que la persona o las personas le pongamos un poco más cariño al cuerpo sí lo cuidemos más y lo pongamos más bonito de lo que son bueno y de hecho de hecho Tauro que es el que de Venus va a tener signos de Tauro los Tauro van a estar más elegantes más bonitos pendientes de su aspecto físico todo ese tipo de cosas como diría nuestro maestro amigo hermano Vicente Fogg Venus está en su trono exactamente Gemini le toca al Venus en la 12 normalmente cuando el Venus está en la 12 puede haber una sensación de vacío a nivel de pareja se puede sentir que no lo quieren quizás no se siente como tan bonito tan bonita eso está ahí podría haber un tema de soledad de incluso de aislarse del grupo de la gente exactamente eso es interesante al cáncer le toca en la 11 conociendo amigos conociendo gente nueva participando en equipos en grupo pudiera conocer si no tiene pareja en algún grupo o algún amigo con quien se empató por ahí en cáncer luego llegamos a Leo Leo está en la casa 10 que normalmente pues me habla de mejora a nivel laboral éxito buena relación con jefe con personas de autoridad en general el Leo y una proyección social importante sí señor luego tenemos a Virgo que va por la casa 9 que Virgo pues todo lo que tenga que ver con el exterior y con el extranjero ve aquí está ve pero bueno Virgo se quiere sacar el pasaporte se puede salir si quiere preparar un viaje se puede dar si no tiene pasaporte no no saquelo primero porque esto está ahí que voy a viajar voy a viajar si no tiene pasaporte tiene pasaporte entonces ¿cómo te va a ir? claro pero recordemos también que la casa 9 es la casa de Júpiter sí es la casa también como sabemos de los grandes viajes pero también es la casa del sistema de creencias de la fe entonces también se puede dar un viaje interno también entiendes entonces y puede ser que arranque algún tipo de estudio estudiando astrología claro yendo bien un viaje de despertar de la conciencia entonces Libra está en la 8 eso es bueno para préstamo a veces cuando Beno está ahí puede haber una crisis de pareja alguna cosita dura un mes nada más pero pudiera haber bueno para pedir préstamo la parte sexual se pone más tú sabes más bonita más venusina podría parecer un amante también exactamente oye que bueno bueno Libra pendiente mira Scorpio el tema de la pareja Scorpio la pareja buena relación si mejora mejora la relación de pareja si hay algún problema de pareja se puede resolver si hay un tema de algún juicio un litigio también o alguna sociedad también se puede dar alguien que se quiera asociar contigo también Sagitario las 6 el tema de la salud buena salud ahí cuidando bien su cuerpo y también puede haber mejoras laborales también el trabajo va a fluir bastante bien mejora la relación con los amigos con los compañeros de trabajo ahí está y Capricornio mira Capricornio es la casa 5 pasarla bien divertirse como digo yo la casa de los grandes placeres de la vida exactamente la casa del despertar de ese niño interno que tú tienes tremendo que lo tienes un poco preso por las mismas circunstancias de crianza y la sociedad misma pero de pronto con ese venus allí pues se destapa y empiezas a darle rienda suelta y Capricornio que es el que más tranca al niño exactamente además más lo tranca acuario mira el hogar acuario el hogar a nivel familiar mejora las relaciones familiares de repente quiero decorar el hogar ¿verdad? voy a buscar una casa una cosa en casa mi mamá va a ponerla en mi casa para que se vea más bonita la cosa pero vas a pasar bien en tu casa sí, sí, sí vas a pasar lo rico ahí acuario si quieren comprar o vender en el momento nosotros estamos en eso con la casa de mi papá vamos a ver en qué pasa en qué queda eso Pisis mira Pisis Pisis está casa 3 que son los estudios la mente ¿verdad? los vehículos también exacto la mente estudiar la mente se pone un poquito más lenta el comercio el comercio todo eso tiene que ver con Pisis luego tenemos a Aries que va por la casa 2 a Aries pues le va a ir bien con todo lo que es el tema bueno ya dijimos el tema laboral entonces por ahí le va a estar fluyendo todo a las personas del signo de Aries que quería quería hablar de la revolución solar pero no nos da tiempo en el próximo programa hablaremos porque no tenía previsto a Henry él me llamó esta mañana ya habíamos hablado de venir pero me confirmó esta mañana tenemos un curso vamos a tener un curso de asteroides yo voy a editar un curso de los asteroides que eso va a ser para el 23 de marzo en la noche vía Zoom los los miércoles no miércoles vía Zoom este si las personas que quieran que quieran inscribirse el correo es curso cab01 arroba gmail.com curso cab01 arroba gmail.com y había otro no ese era todo ese era el único curso que hay el de el de asteroides si quieren estudiar astrología online tengo mi plataforma online las clases están grabadas tú estudiaste por aquí yo te presento el de revolución solar entonces es una clases bien chévere bien amigable que se aprende bien y y si quieres habla conmigo robertoastroboy arroba gmail.com punto com entonces creo que estamos listos hermano como lo ves dos minutos dos minutos bueno de todas maneras agradecerte no vale yo soy el que te lo tengo que agradecer y y gracias por justamente por tu generosidad y y y tu buena vibra de de permitirme incluso intervenir en tu programa cosa que no tenía previsto si señor pero te doy las gracias porque este sé que en algún punto llegué a alguien exactamente eso es importante claro que sí claro que sí no te digo que este este tipo de super Ford que dice que me quiten a mí para ponerte a ti quítate tu para ponerme yo jajajajajaja dile que eso es una canción eso eso no está previsto que la pida en otra emisora eso no está previsto de todas maneras cuando tú tengas tu programa tú tienes un proyecto de un programa por ahí tengo un proyecto de un podcast bueno mira hoy hiciste la prueba te sale muy bien gracias viste ahí está la prueba pero si me lo permite yo quiero seguir viniendo y aprender no yo quiero que venga pero no en los momentos que pueda pero no te voy a dejar hablar porque me estás no yo me siento allá donde está donde está mi asistente asistente para qué pego que si no eres que eres tú Virgo Virgo ah mira las dos asistentes son Virgo Virgo de la izquierda Virgo de la derecha está muy bien de verdad que este que no es fácil mira me encanta este este programa gran talento venezolano mira Maribel mira lo que te dice Maribel mira aquí está yo se lo voy a leer Henry saludo piscis lindo madre de Dios mira te acaban de hacer un puño así te hicieron ojo dijeron piscis lindo no Henry lindo piscis lindo pero es que piscis no eres tú yo tengo venos en piscis por eso yo me llevo muy bien con Henry de muchos años y bueno chévere entonces bueno ahora si estamos listos ahora si estamos listos estuvimos bajo la dirección del señor Jaime Nestares en la gerencia de producción Caterin Manzano en los controles estuvo Alejandro Tobar las asistentes Virgo que son Paqui Pego Paqui tú no quieres decir las redes tú no haces pero tú haces cosas de belleza bonito no no si tú no quieres no sé qué cosa de belleza no ya no eres ya no soy te saliste me salí bueno y entonces Marilena Núñez Astro Espica sin E 22 Astro Espica 22 sin E ya tiene 20 seguidores cada programa le llega un seguidor más ahora va para 23 para ver si la semana que viene tiene 23 o 24 bueno yo te voy a seguir ya te voy a seguir y entonces bueno realmente gracias por escucharnos nos vemos el próximo el próximo sábado un placer estar con ustedes y bueno a las 2 de la tarde acuérdense nos pueden escuchar por el Youtube del Centro Artológico Venezolano y este los domingos se escucha el programa a las 9 de la noche por Radio RCR el canal de RCR entonces bueno hasta luego chau RCR presentó Guía Astrológica el más completo recorrido por los 12 signos del Zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana RCR presentó Guía Astrológica una producción nacional independiente de Rocorremo certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social RCR